El día de hoy les traigo el cumple, el reto, Kim 5. Te reto que finjas una caída frente a Kim para ver su reacción. Pobrecita mi hija, hasta para ella me pusieron retos en este video. Esta va a ser su primer broma. Te reto a tirarle un balde de agua con hielos a Katia o a Eli. Es que, Trude, me gustaría que te acuerdas de la... Que siento que Juan te pone mucha atención a ti y quisiera que ya en esos últimos días aquí en Acapulco, pues nos lo pusiera más a nosotros. Sal afuera con Kim, calle, patio, etc. Y haz como si se hubiera perdido y graba la reacción de Juan. Como Kim. ¿Qué? Es que me estaba bañando en Kim, es mejor de encuesto. Pero ya buscaste bien en el cuarto, Kim. Ya busqué en todos lados, no está por ningún lado. Pinduras, mi hija lleva como 20 minutos en el baño. Sigue llorando. Mi amor, yo no te voy a hacer bromas. Todo bien, yo también hago bromas. Hola, linduras. Bienvenidos sean un día más a mi canal. Yo soy Kimberly Loaiza y estoy muy contenta por tenerte aquí. ¡Linduras! El día de hoy les traigo un video que ustedes siempre me piden. Bueno, no me piden, me exigen. Oh, Dios mío. El día de hoy les traigo el cumple, el reto Kim 5. Diosito, yo siempre trato de evadir esa sección, pero ustedes siempre están ahí. Cumple, 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 cumple el reto. Hasta que llegue el momento en el cual tengo que hacer este video. Oh my God. Estoy nerviosa, tengo miedo como toda la vida, pero soy valiente, soy fuerte. Y voy a enfrentar cada uno de sus retos que están... Están picantes, linduras. Están extremos. El día de hoy voy a sufrir, yo lo sé, ya los vi, los leí. Pero no importa. Yo lo hago todo por ustedes, bebés. Saben que los amo y siempre quiero que se diviertan. Linduras, antes de seguir con este video, si ustedes quieren la parte 6 de esta sección, denle like a este video. Y cuando este video llegue a 500 mil likes, voy a hacer la parte 6 del cumple el reto Kim. Y también comenten aquí abajito qué retos les gustaría ver en el próximo cumple el reto Kim. Oigan, seguramente ya lo notaron. Tengo manchas en la cara, tengo manchas en las piernas. Y esto es gracias al señor solecito que está aquí arriba. Lo que pasa es que hemos estado aquí en Acapulco trabajando. Y frente a mí está la playa, el mar, tengo la piscina. Linduras, ustedes saben que a mí me encanta esto, me encanta lo tropical. Y pues yo me expongo al sol. Y sí me ha hecho bloqueador, solamente que mi piel es delicada. Pero bueno, esto ya pasará, linduras, ya pasará. Por el momento vamos a seguir con este gran video. Porque el día de hoy voy a sufrir mucho, linduras. Bueno, no solo voy a sufrir yo, voy a hacer sufrir a más personas. Así que vamos a comenzar con este cumple el reto Kim 5. Llamar a un número desconocido y pedir una pizza. Insistir, aunque la persona diga que no es una pizzería. Lo que es linduras, voy a poner un número al azar. A ver si me contesta alguien. 6691-5498-76. ¿Estás una mamá? ¿O no? Bueno. Disculpa, quiero una pizza de pepperoni familiar, por favor. Te he equivocado, oiga. ¿No me podrías hacer una pizza de pepperoni? ¡No! Me colgó, ¿por qué me cuelga? ¿Por qué no me sigue el rollo? ¿Qué hacemos otro o ya? A ver si me contesta. Ojalá me conteste. Estoy volviendo la llamada al que me contestó hace rato. Bueno. Eh, disculpa, ¿así me podrías hacer la pizza de pepperoni? ¿Por qué? Sin hablar, pero... ¿Perdón? Es que yo no vendo pizza de pepperoni equivocada. Ah, pero ¿no podrías ver un tutorial en YouTube y hacer un me una pizza? Es que tengo hambre. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Pede? Una pizza. ¿Quién habla? Kimberly Loaiza. Bueno, ya. Reto cumplido, familia. Lo cumplí y bien, ¿ok? Siguiente reto. Te reto darle una cachetada a Juan y luego darle un beso como en los viejos tiempos. Ay, linduras, ¿por qué me hacen hacer esto? Dios mío de mi vida. Ok. Tengo que ir a buscarlo, así que acompáñenme. Ulises, tú no te tienes que esconder, tú me tienes que seguir. Va a ser súper rápido. O sea, voy a llegar y... Y listo. Obviamente él sabe que estoy grabando, así que por eso lo voy a hacer súper rápido. Ok, vamos, vamos, vamos. ¿Dónde estará? A ver, me voy. Ay, está aquí arriba. Nadie lo sabe. Familia está grabando un TikTok. No, estamos, no, no. Me dolió la cabeza, no más. Ay, salió el TikTok. A ver. Es que me dolió la cabeza, güey. Pero yo sabía que me iba a tocar algo. Como en los viejos tiempos, como en los viejos tiempos. No, 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 no. Te amo, es difícil. Sigue grabando. ¡Vamos! Te reto que digas este trabalengua. Ok, familia, lo voy a hacer. Déjenme me preparar primero. Ahí les va este trabalengua. Peque. Ya empecé mal. Otra vez, otra vez. Ahí va. Listo. Ahora sí. Pepe pecas, pica papas, con un pico, con un pico, pica papas. Pepe pecas, y pepe pecas, pica papas, con un pico. ¿Dónde está el pico con que pepe pecas, pica papas? ¡Woohoo! Logrado. Una vez más, pero más rápido. Pepe pecas, pica papas, con un pico, con un pico, pepe pecas, pica papas. Es que yo me confundo con un pico. Con un pico, pica pepes. Ok, ahí va. Una, dos, tres. Pepe pecas, pica papas, con un pico, con un pico, pica papas, pepe pecas. Y pepe pecas, pica papas, con un pico, ¿dónde está el pico con que pepe pecas, pica papas? ¡Ah! Metan aquí abajo, ¿qué tal me salió? Siguiente reto. Te reto que nos enseñes la primer foto que tienes en tu celular. Ay, ok familia, no sé ni siquiera que tengo de primer foto. Imagínense, tengo 40 mil fotos en mi celular. ¿Cuál será la primera? Dios, bendíceme. Ok, les voy a mostrar. Estas son las fotos más recientes y me voy a ir a la primer foto que tengo en mi celular. ¡Ah! No, es cierto, no es cierto. Vean, la primera foto que tengo en mi celular es esta. Una foto del Blackie cuando tenía como un mesito de nacido y mi hermana. Fue en el 2016, el 5 de agosto del 2016, hace demasiado tiempo. Pero vean qué hermosa foto. Blackie te extraño. Siguiente reto. Te reto que fijas una caída frente a Kima para ver su reacción. Pobrecita mi hija, hasta para ella me pusieron retos en este video. Esta va a ser su primer broma. Oh my God, vamos a ver cómo reacciona. ¡Mamá bien! ¡Mira! ¡Uy! 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 ¡Ay, me lastimé, amor! ¡Me duele! ¡Me das un besito! ¡Me das un besito, bebé! ¿Qué quieres que con eso se me va a quitar el dolor? Dame un besito, ándale aquí porque me lastimé mucho, mamá. ¡Gracias, mi amor! ¡Reto cumplido, familia! Te reto que le llames por teléfono a dos amigos al mismo tiempo para que los confundas. Ok, familia, este me gusta, me gusta, me gusta. Ulises, ¿me apuesta su cel? Claro que yo. ¡Muchas gracias! Ok, le voy a llamar a Kevin Achutegui y Eli Blancarte. Le voy a llamar al mismo tiempo, ojalá contesten los dos. Y voy a poner silencio por si uno me contesta y el otro no. Que no se escuche que está sonando. ¡Oh my goodness! ¿Quién es? Ya contestó Kevin. Eli, contesta. ¡Eli, contesta! No contesta. Tengo en silencio a Kevin, por eso no escucho nada. ¡No, Eli sabe blancarte! Ya colgó Kevin. Voy a llamarle a Katia mejor en lugar de Eli porque Eli no contestó. Y otra vez le voy a llamar a Kevin. Primero le voy a llamar a Katia porque sé que Kevin sí contestó. Y ya le voy a llamar a Kevin. Ahí está. ¡Chao! ¿Aló? ¿Bueno? ¿Bueno? ¡Mujero! ¡Ey! ¡Pero! ¿Qué habla? ¿Qué pasó, güey? ¿Bueno? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿De qué? ¡Bueno! ¡Bueno! ¿Quién habla? Eres tú, Katia. ¿Qué te hablaste? ¿Quién habla? El amor de tu vida, chiqui baby. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues tú me llamaste. ¿Por qué me van a hacer? ¿Eh? ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, no! Estoy en una cita romántica y tú me interrumpes. ¿Quién habla? Bueno. ¿Quién habla? Bueno. Habla Cheyenne. ¿Cheyenne? Sí, Cheyenne. Mira, es que te voy a registrar como el hijo. ¿Y por qué? ¿Yo por qué? ¿Eres como? ¿Cómo? ¿Cómo qué? No, te parece a mí. ¿Quién habla? ¡Súper trucha! ¡Súper trucha! ¡Hola, truchita! ¡Hola, truchisco! ¿Eh? ¿La tengo a registrar como? ¿Quién habla? ¿Por qué me hablaste del número de Kim Merlin Loaiza? ¿Quién? ¿Por qué me hablaste del número de Kim Loaiza? ¿Quién habla? Emika. Emika. ¿Qué es quien te habla? Soy... Soy Shakira. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Me voy a pararme de la cama y yo... Déjame dar un cabello para pensar mejor. No, es una broma. Gracias por su participación. Bye. Reto cumplido. Sale increíble esta broma. Te reto que digas esta frase. A ver, linduras. Vamos a ver si me sale. Si hago linduras, sono Kimberly Loaiza e ben... Benuti al mío canal de YouTube. Lo voy a decir otra vez. Mejor, mejor, mejor. Si hago linduras, sono Kimberly Loaiza e benvenuti al mío canal de YouTube. Creo que lo dije bien o no. No sé. Siguiente reto. Tómate un shot de tequila. Sorry, ya sé que no tomas, pero es un reto. Linduras, no sé qué vaya a pasar con este shot. Ustedes saben que yo no tomo alcohol ni ninguna sustancia rara. Capaz me emborracho con un solo shot. No sé, linduras, no sé qué vaya a pasar. Pero lo voy a hacer por ustedes porque ustedes me lo están pidiendo. Ay, capaz me emborracho. No. Mi primera emborrachada y con un shot. No lo puedo creer. No, no, no. No va a pasar. No va a pasar. Ok, ¿me pueden pasar el shot, por favor? Compré esta, esta nuevecita. La traigo así para que ustedes vean que sí es tequila. La voy a abrir aquí, enfrente de ustedes. Así es esto. Así es, no lo sé. Ok. Tú, yo no sé cuánto. ¿Cuánto es lo necesario para un shot? Ya, ya, ya. ¡Ulisten! Esto es puro alcohol. Mejor me hubieran traído el alcohol puro de ahí de la cocina. Dios mío. Mis libros, esto huele horrible. Asqueroso. Ok. Una, dos, tres. ¿Lo puedo hacer por partes o tiene que ser shot, shot, shot? Shot. No. Ni limoncito. Bueno, yo veo que lo hacen con limón. Es por algo. Ok. Ok, ok. Ya, ya, ya. Una, dos, tres. Me quema. Ya. Oh, no, siento que me va a dar gastritis. Ya me mareé. No soy mareado. Ya está. Todavía no, pero si me mareo yo les digo. Siguiente reto. Pásate un cubo de hielo con otra persona durante un minuto hasta que se deshaga. Ok, linduras. Para este reto necesito a otra personita, así que le voy a llamar a mi prima. ¿Dónde está? Hello. Oye. Quiero estar en un mandeo. Puedes venir, es que te ocupo para un reto. Estoy aquí donde está el tobogán de la alberca. Qué miedo. Vente. Bye. Corre, 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 corre. Como el viento tira el blanco. Pásale, chiquita, pásale. Pero rápido, mi amor. Rápido. Por lo menos miedo. Lo vas a tener ahí hasta que ya no aguantes. Y cuando ya no aguantes me lo pasas a mí. Porque se tiene que derretir este hielo. Sin mano, vamos a terminar aquí. Sí, se puede. Sí, se puede. Sí, se puede. No le puedo soplar. Caliente. Oye, el sol. No. Me voy a quedar sin mano. Qué miedo. Y empiezo a sentirlo así como... Como niñita. Cuando ya no aguantes me la paso. Ya casi la verdad. Ya casi la verdad. De repente. Tonto, véanlo, véanlo, véanlo. Derritete. A ver, capaz si lo miramos, se derrite más rápido. Con nuestra mirada de radio la hace. Ahí te vas, ahí te vas. No te van a dar ganas de hacerte chiquita. Ay, ¿cómo aguantaste tanto? Es ahí el helado, ¿verdad? Sí. Ay, sí, sí, siente. Y le me dejó una marca roja ahí. Y el medio blanco. Y el medio blanco donde está ahí el hielo. Ay, ya no aguantó tu mano. Ay, la segunda vez no es tan fácil. Ya duele. Mírame, me quedó igual que a ti. Vamos hielo, vamos. Vamos, te vamos a hacer sufrir el día de hoy. Hasta que desaparece. Me quiere quitar el agua. Ya toma. Ay, casi lo perdemos. Múvete, mueve, mueve. Ay, se viene helado. Vamos hielo, vamos hielito, vamos hielito, vamos hielito, vamos hielito. Este hielo es difícil, ¿eh? No se quiere dejar, no se quiere dejar. Anda rebelde el mendigo hielo. Si él cree que puede contra nosotras, no lo va a poder. No se va a lograr. Ay, porque estamos hot. Háblale palabras calientes. Háblale palabras calientes. Microondas. Estufa. Encendedor. Fuego, fuego, fuego. ¿Qué trajes de caliente hay? Juan de Dios. Iñá, 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 se está derritiendo. Ya casi lo logramos. Ahí va, ahí va. Ya casi, ya casi, ya casi. No, pues van a estar hirviendo las manos. Pásamelo, pásamelo. Caliente tu mano. Cuando esté caliente, se lo pasa. ¿Quién sabe si esto funcione? Pero puede ser, ya sea mucho más pequeño. Guau, este es el reto más tardado. Ya casi, pero ya casi se está logrando. Vean esto. Uy, ya casi, ya casi. Ya casi, ya casi. Aquí échale ganas, aquí échale ganas. Ya, ya, ya. Pásamelo, pásamelo. Ya. Me dan ganas de comérmelo. Ay, te está temblando en la mano. Ya. Te estoy haciendo agua, pura agua. Ya se dividió. Vamos, ya, 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 ya. Solamente queda uno. Creo que ya. Ya. Listo. Ya. Después de 12 minutos. 12 minutos. Dios, mi mano. Me llamo colorada. Hemos logrado este reto. Reto cumplido. Te reto que vayas donde Katia y le digas que quieres que se vaya sin ninguna explicación. Linduras, no creo que Katia me vaya a creer porque ya le hice la broma telefónica con Kevin, pero siento que si se la hago a Supertrucha, puede ser que sí me crea. Así que ahorita voy a ir al cuarto, voy a hacer como si ya terminé de grabar. Voy a esconder súper bien las cámaras y le voy a hacer la broma. Así que acompáñenme. Vamos. Linduras, ya está todo acomodado. Acomodé esta cámara aquí adentro de esta pañalera porque siento que como la pañalera, el interior de la pañalera es oscuro. La cámara se le alcanza a perder un poco. Esta es la entrada. Por aquí va a estar el Supertrucha. Dios mío, ojalá le caiga. Y pues la cámara ojalá lo alcance a captar la reacción del Supertrucha. Esto es lo que se va a hablar. No van a hacer este tipo de bromas, pero solo son bromas. Familias, solo son bromas. Después le voy a decir... ¡Es broma, Supertrucha! Todo el mundo feliz y contento. Ok, cuando él entre yo voy a estar aquí sentada, lo voy a esperar. Y le voy a decir, ¡Trucha! Que te vayas. Bueno, no con esas palabras. Puede ser que con esas palabras, pero... Más creíble. Yo sabré qué le voy a decir en este momento cuando le vea la cara. Le voy a decir, ¿qué digo ahora? ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? Y ahí me la voy a sacar de la mano. Pero bueno, familia, ya no voy a hablar tanto. Es hora de llamarle a Supertrucha. Se veía. Mood, serio y triste. No, bueno, triste no. Solo serio. Bueno. Ricardo, ¿puedes venir aquí a mi cuarto, por favor? Sí, puedo. Gracias. Por ahí no grabarlo. ¡Vete! Adiós. ¿Listo? ¿Estoy grabando nota de voz? ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es la voz? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué? Es que no sé cómo decirte. Es que, Trucha, me gustaría que te fueras de la cara. ¿Qué? ¿Qué mañana? ¿Por qué? No sé, es que siento que Juan te pone mucha atención a ti y quisiera que ya en esos últimos días aquí en Acapulco, pues nos lo pusiera más a nosotros. Pero, pues, no se aporta decir a todos igual, ¿no? No, yo creo. O sea, si me parece que te pone mucha atención aquí. Ay, no, ¿también aquí? No, ¿aquí? ¿Por qué hiciste eso? Yo sé, Trucha. Yo sé por qué te sigo. ¿Quién es una broma? No. No puedo creer. ¿Entonces me estoy corriendo? Pues no, así como que te esté corriendo, no me estoy pidiendo un favor. Pues yo lo siento así como que me estuvieras corriendo. ¡Es una broma! ¡Es una broma! ¡Ay, no, Trucha, no puedo con tu cara! ¡Ay, no! Oye, yo no estaba creyendo, pero todo bien. ¡Sí, no estaba creyendo! ¡Oye! No, Trucha, pensé que era una broma. Ahí está la cámara. Trucha, es una broma. I'm sorry. I'm sorry. Y no, yo no estoy. Las linduras nos piden. Se pasan, se pasan. Gracias, Trucha. ¡Nueva! ¡Reto cumplido! Te reto a tirarle un balde de agua con hielos a Katia o a Eli. Ay, linduras, ¿por qué me hacen esto? Siendo que este reto es muy cruel, pero bueno. Ustedes saben que yo vengo preparada. Aquí tengo la cubeta, aquí tengo el hielo. Voy a meter el hielo en la cubeta y después de eso voy a ir a buscar a Eli. Esto va a estar demasiado helado, pobrecita. Lo bueno es que aquí hace mucho calor. Ok, vamos a buscar a Eli. Linduras, ya las escuché. Están aquí abajito grabando TikTok. Solamente que estoy esperando porque quiero que empiece a grabar para agarrarla a distraer. Mira, estoy nerviosa. Vamos a acercarnos poquito despistadamente. Están practicando. Están practicando, familia. Ya quiero que comiencen a grabar. Cosa, hay que grabar lo de... ¿no vas? Lleva, ya va. A ver si la va a sacar. ¡Mendi, me vas a ver! Hasta yo me vengo! Ay, perdón No te descaladaste No manches el pedazo de Yeo Ay, estás helado ¿Qué es esto? Ay, te aseguro que la aventamos al piso para que se hiciera pedacitos Mira, lo bueno que tenía calor, al cabo que tenía mucho calor ¡Eso! Reto cumplido Ay, ¿cómo quedó? ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó? Torre ¡Ay! ¡A la la la! Reto cumplido No, me dijeron ustedes por poner esos retos Sí, eso no sé, yo no soy Te reto a que rompas un huevo en la cabeza de la primera persona que veas Oh my God, familia Ok, vamos a la cocina a buscar el huevo Ahora vamos a buscar a alguien Para presentarle el huevo Perdóname, tuve de la primera persona que vi Oh, me dolió ¡Me dolió! ¡Me dolió! ¡Me dolió! ¡Me dolió! ¡Me dolió! ¡Me dolió! Te reto a que le bailes coquetamente a Juan a ver cómo reacciona Linduras, qué vergüenza No, 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 no Ok Ay, no El problema es con quién va a estar ahí Voy a salir yo De verdad Bueno, vamos a buscarlo Yo lo escuché a hacer lo que queda acá Pero quién sabe si ya se abra ahí Ahí está Otra vez grabando No sé qué está haciendo Ok, vamos rápido Está con todos No podemos emitir este reto Ok, vamos rápido Ya te vi, ya te vi ¿Qué quieres? ¿Ahora qué quieres? Ah, tu ch... ¿Ahora qué? ¿Qué pasa? Es muy bonito Ya, ya, ya Para que me baile bien Ya, ya Ya, demasiado Ay, no estoy roja Siento, lo siento Te vi, te vi Pero esa vez no fue nada malo No, pero ese baile me lo puedes hacer Cuando termine Ay, no Rato cumplido, familia Ya, bye Te reto a que te metas al mar En este momento Con lo que traigas puesto Ay, no Linduras se me va a expojar El cabello horrible Pero bueno Vamos Linduras, llegó el momento Ok, lista Vamos Están en huevos No No, 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 no No, 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 no Linduras, voy a ir a otro lugar Porque aquí están muy fuertes las olas Así que vamos a otro lado Venga Ok, familia Estoy lista Ay, no estoy lista No estoy lista Esperen Ay, no estoy lista Ay, ay, ay Qué rica está el agua Rato cumplido Ahora se marca todo Lo que hago por ustedes, familia Vean mis tenis Están llenos de agua de mar No Ni modo Kim, te reto a que imites Estas fotos con Juan Kim, Kima y Juanito Linduras, para esta foto necesito a mi familia Así que aquí estoy con ellos Vamos a recrear esta foto que está aquí Mira cómo le da el abrazo a su hermano Mira cómo le da el abrazo Mi amor hermoso Dale un becho, mi amor Ay, su pon Se le cayó el pon Dáselo, mi amor Dáselo Pónse, pónselo Ponle el pon Ay, qué hermoso Ay, qué hermoso Dame la mano 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 Tenemos que poner Yo pongo la mano así Luego yo así Luego Kim Y luego el mini J.D. Pon la mano aquí Pon la mano aquí Sí A ver, a ver Agárale la mano a tu hermano A ver, Nancy nos puede ayudar un poquito Venga, venga, venga Vamos con los niños, ven Ven Tienes que poner la mano, mi amor Ven, hija Ven, hija Ven, amor Pon la manita aquí Como tu hermano, mira Ven, ven Mira, ven Pon la mano ahí Pon la mano Pon tu manita, pon tu manita Ven pues Pon la mano aquí Pon la mano ¿Aquí? Siento que sí salió, familia Aquí les vamos a dejar la foto Y ustedes califíquenos Del 1 al 10 Que también nos salió Sal afuera con Quima Calle, patio, etc Y haz como si se hubiera perdido Y graba la reacción de Juan Linduras Este reto se me hizo súper cruel Pero debo admitir Que me gusta hacerle Este tipo de bromas a mi J.D. Lo que sí estaba pensando Es que ella no me va a creer nada Porque ya le hice demasiadas bromas Así que lo que quiero hacer Es hacerle creer Que ya terminé este video O sea, ahorita le hablaré Para que me ayude a grabar El final de este video Porque Ulises Supuestamente va a ayudar a César A grabar algo importante Eso obviamente es un plan mío Pero con esto lo que quiero hacer Es que él piense Que ya terminé de grabar el video Para que ya nos espere Otra broma más Yo más tarde Cuando lo vea más confiado Le haré la broma Es que la verdad, Linduras Ahorita todos los de la casa Están así A la expectativa Así que me tengo que esperar Deseenme suerte, Linduras Ok ¿Está grabando, Ulises? Ok Que nervios Ya le voy a hablar Primero le voy a gritar A ver si no anda por aquí Amor Amor Le voy a hablar No dejes de grabar, Ulises Ve ¿Dónde, baby? Amor, ¿puedes venir a ayudarme A hacer el final de este video? Es que Ulises se tiene que ir No, se va a ir Tiene que grabarle algo a César Algo importante Leo lo está presionando Ándale pues Bye Ay, que nervios Ya se lo falta esperarlo ¿Qué te falta? Nomás ya al final Pero Ulises ya Se tiene que ir El Leo lo está presionando Presionando y presionando Traigo un aro ¿Tú qué dices? Pues ya es al final ¿Homenaje de luz? Nada, nada Pues así se ve bien poquito Pero déjame hacer con el flash A ver Se ve horrible con el flash ¿Listo? Y bueno, Linduras Espero que este video Les haya gustado muchísimo Si fue así Ya saben que me pueden apoyar Dejándose un lindo like Y si eres nuevo en este canal Suscríbete Así formarás parte De esta linda familia Mis redes sociales Están al final Y en la descripción De este video Dios me los bendiga mucho Les mando un beso Y nos vemos la próxima semana Si me extrañan antes Mándenme un mensaje Por mi Instagram Adiós Los amo Bye ¡Woohoo! Linduras pues ya pasaron Muchas horas Ya son las 11 de la noche Dios mío Ya pasaron bastantes horas De verdad Hace rato hasta nos metimos A la playa A la piscina Yo me puse pijama Me bañé Juanito ahorita está en el cuarto Donde grabamos música Con Gotex Grabando una canción Ahí en el cuarto Está Elvis Gotex Caleb Un editor nuevo Que pronto lo van a conocer También está Supertrucha Y Juan Yo le dije a Elvis y a Caleb Que me ayudaran a grabar Con sus celulares Esta broma No les dije a Supertrucha Ni tampoco le dije a Gotex Porque sentía que le iban a decir a Juan Y la verdad es que No quiero fallas En esta broma familiar También les dije A todos los de la casa Que se metieran a sus cuartos Y a los guardias Les dije que se escondieran Y que no le contestaran ninguna llamada A Juan Ay Dios mío De mi vida Eso se va a poner bueno Porque Pónganse a pensar linduras Obviamente si Juan ve a todos en la casa Va a sospechar de mí Y no va a creer en la broma Así que yo por eso les dije a todos Que se escondieran Pero bueno familia El plan es que iré con Juanito Y le voy a decir Que se me perdió Kima Le diré que yo me estaba bañando Que dejé a Kima dormida Y que cuando salí Ya no estaba Dios mío Qué broma tan cruel Hasta yo la siento feo Ni modo mi amor Te tocó Y la verdad Es que Kima Está acostadita En la cama dormida Venga Vamos a verla Ay que sona Cómplice más Cuidando al mini Jade Aquí está mi princesa La niña perdida De hoy Venida Abrazando un baby Como fan de los babies Que es Veanla Ay bobinita Pichosa Mi amor Oigan le puse Esas almohadas En caso de que Juan Se pusiera a buscar En el cuarto Que Kima no se notara tanto Para que no entre A la primera vea Kima No 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 Que se ponga a buscar un poco Pero bueno familia Vengan que vamos para afuera Porque no quiero despertar A mi princesa Ok linduras Ya no quiero hablar más Mejor vamos a actuar Bajemos al estudio express Que hicieron los chicos Vengan Acompáñenme Qué solitaria está la casa Ni una Ese es el estudio Familia Juanito está del otro lado Pero esta pared Lo está tapando Esta pared de cristal Ok Es momento Déjenle Le digo a Elvis Que ya comience a grabar Ya le escribí Esperará que me conteste Ulises Tú escondes la cámara Por ahí Y vete Porque si te ve Vas a ver que es una broma Y no 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 Es cuando te cerca de mi cuarto Y cuando tú escuchas Es una broma Tú sales y grabas su reacción Ok Deseame suerte Ulises Suerte Suerte Cuentada Ok Adiós Hola Hola Pues yo Quedé impactado Al ver Su estilo Se en flow Y yo ¿Qué? ¿Qué? Es que me estaba bañando Y me dejó de encuentro Juan ¿Cómo? Sí Es que me estaba bañando Y ya no estaba Pero ya buscaste bien En el cuarto Tú madre Ya busqué en todos lados No está por ningún lado No está por ningún lado No está por ningún lado Y lo guardes También Ya Ya Les diré a todos No está por nada No había Pero no va a nadie ¿Lo guardes? ¿Por qué la están buscando? La están buscando afuera Porque ya la busco Por toda la casa Ay no ¿Por qué en el cuarto? No la he encontrado Segura Pero está aquí Tenga bien Amor Ya la busqué por todos lados No la encuentro Ya la busqué por todos lados Ya la bebé no está No, no está No está en ningún lado Ya la buscamos Y en las escaleras tampoco Ya la buscamos abajo Ya la buscamos abajo En las escaleras de ahí abajo Ya la busqué Ya la buscamos Ahí está Ahí está Es una broma Ay no, no, no Mi amor No Perdóname No, no, no puedes hacer esa broma Mi amor, perdóname Yo no fui Fueron ellos No, no, no Ay mi amor, perdón Está llorando Está llorando Ay no, por favor Ya no me pongan estos retos Es una broma Es una broma Es una broma Mamá Aquí ¿Se la encontraron? Sí, ahí está Tranquila Perdón amigos Perdón, perdón Ya Se acabaron los retos Se acabaron los retos Este video Aquí se acabó Esta sección Se cierra Ya no quiero más bromas Ya mi amor Esta fue la última Para toda la vida No sé si para toda la vida Pero por hoy Sí te lo digo Es la última Lindo horas Mi J.D. lleva como 20 minutos en el baño Sigue llorando Ya me sentí culpable Me voy a disculpar con él Seriamente Amor 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 Perdón Amor Todo bien Ya, tranquila Todo bien Ya Mírame Todo bien Amor, mírame 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 ¿Qué? Mi amor Todo bien Ya Te prometo que ya no te voy a hacer Otra broma Ah, ya, ya Ya no te voy a hacer bromas Mi amor Ya no te voy a hacer bromas Todo bien Yo también hago bromas Que se lleve a aguantar Pero ya no puedo pensar Así que no faltan Ni jugando con estos hijos Perdóname ¿Todo bien? Perdóname Mi amor Sí Te prometo Oye, pero Me da los ojos bien rojos Sí Ya no llores Ya no estoy llorando No, pero Perdóname No, no llores No, no llores Todo bien Yo también ¿Todo bien? Ya, ya Nada más le gracias a Dios Que es una broma Sí Se llevan a aguantar Yo creo que esta broma Sí fue muy fuerte La verdad Hasta yo sentí feo Pero bueno Y ahora sí, familia No, no llores Fingres down my side Girl, you're looking out of fire Oh, won't you rub your fingers down my side Girl, you're looking out of fire Oh, won't you rub your fingers down my side